A mí, espera solo un momento, escucha lo que te voy a decir Que yo, estoy enamorado de ti, y por ti daría la vida Y yo, quiero que seas bien feliz, y quiero comentarte que soy Soy el ladrón, que quiere robar tu corazón Quiero hacerte mía, he cometido mi locura por ti Y sigo siendo invisible para ti Soy el ladrón, que quiere robarse tu corazón Quiero hacerte mía, he cometido mi locura por ti Y sigo siendo invisible para ti Tú me empiezo, un loco y no me canso Si yo te pido, me dice, después te alcanzo Y te esperé la noche entera, con revuelta, una chera en tu nada Y tú nada Sigo aquí, en el mismo lugar, donde te vio pasar No puedo conformar, luego pienso Quiero ver tus besos, papi, pasará contigo, papi, y que seas bien feliz Y yo, estoy enamorado de ti, y por ti daría la vida Y yo, quiero que seas muy feliz, y quiero comentarte que soy Soy el ladrón, que quiere robarse tu corazón Que no se temía, he cometido mi locura por ti Y sigo siendo invisible para ti Soy el ladrón, que quiere robarse tu corazón Que no se temía, he cometido mi locura por ti Y sigo siendo invisible para ti Te estoy buscando hace tiempo, para explicarte lo que siento por ti Espero solo un momento, escúchalo que te voy a decir Que yo, estoy enamorado de ti, y por ti daría la vida Y yo, quiero que seas muy feliz, y quiero confesarte que soy Soy el ladrón, que quiere robarse tu corazón Que no se temía, he cometido mi locura por ti Y sigo siendo invisible para ti Soy el ladrón, que quiere robarse tu corazón Que no se temía, he cometido mi locura por ti Y sigo siendo invisible para ti Y sigo siendo invisible para ti Me quedes loco, loco esperando por ti Me quedes loco, si yo no quiero hacerte que es Me quedes loco, con los besos de tu boca Tú me quedes loco, yo quiero todo, todo, todo de ti Yo soy el ladrón, que quiere robarse tu corazón Yo soy el ladrón, que quiere robarse tu corazón Yo soy el ladrón, que quiere robarse tu corazón